Vamos a leer el 21 y el 23, libro de Job, capítulo 22, gloria al Señor, libro de Job, capítulo 22 y el verso, vamos a leer el verso 21, 22 y 23, gloria al Señor, gracias a Dios. ¿Lo tiene? Ahí está, gloria al Señor, aquí, bueno, yo tengo unos lentes hermanos que tengo que mirar así para lejos y así para cerca, así, ya cuando uno cumple los 45 o algo así, ya empieza como la vista, así que bueno, ahí está la palabra del Señor, amén, libro de Job, capítulo 22 y el verso, vamos a leer el 21, el 22 y el 23, dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús, Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. ¿Cuántos quieren paz? Y por ello, mira lo que dice, te vendrá bien. ¿Cuántos quieren el bien? Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras, ¿dónde? En tu corazón. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda, ¿qué? La aflicción. Si hay algún afligido hoy, esto es palabra para ti y esto es palabra para mí en esta tarde. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, se ha leído tu palabra, guíanos con mano poderosa. Queremos, Señor, entender lo que tú tienes preparado para mi vida y para la vida de mis hermanas y mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Gracias al Señor Jesucristo. Tome su asiento, por favor. Salude a su hermana, a su hermano que está a su costado ahí. Amén, gracias al Señor. Gracias al Señor. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Hermanos, yo quiero paz. Yo quiero sentir paz en mi casa. Quiero sentir paz en mi hogar. Quiero sentir paz en el trabajo. Quiero sentir paz donde quiera que ande. Quiero tener paz. Y por ello te vendrá bien. También quiero el bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. La palabra de Dios. La ley del Señor. Amén. Cuando nosotros colocamos la palabra del Señor en nuestro corazón, hermanos. No necesariamente o solamente en nuestra boca. Porque hay personas que recitan textos bíblicos y se lo saben. Creo que hay competencia. Hay países donde hacen esgrima bíblico. ¿No es cierto? Oye, podríamos hacer acá. ¿No es cierto? Vamos a empezar con los músicos. Ah. Después con los porteros. Después con los líderes. ¿No es cierto? Esgrima bíblico. ¿Cuántos textos bíblicos se sabe de memoria? Está bien. Si alguien quiere aprenderse textos bíblicos, gloria al Señor. Pero lo importante, no solamente que estén en la boca, sino que estén en el corazón. Y que pueda aplicar. Porque si no le van a decir la siguiente frase, ¿qué saca con saberse tantos textos si no los aplica? ¿Es así o no es así? Porque, no, yo, no. Oye, ese hombre es una Biblia andante. Pero no saluda. Pone mala cara. Entonces, ¿de qué le sirve, no es cierto? Saber todo. Porque hay algunos que dicen, no, se sabe la Biblia de tapa a tapa. ¿Ha escuchado también eso? Y uno dice, parece que leyó las puras tapas. Porque lo que está adentro no leyó nada. Lo importante, hermanos, es no solamente tener la palabra del Señor en nuestra boca, sino tenerla en nuestro corazón y aplicarla. ¿Amén? Eso es muy importante, hermanos. Dios no es un Dios que está buscando la oportunidad para mandar cáncer a alguien. No está buscando el Señor a alguien para mandarle accidentes. No está el Señor, hermanos, haciendo aquello. ¿Amén? Me estaban enviando recién una petición de oración por una bebé que ayer fue a mi casa, ¿no es cierto? A conversar unos temas y la cargué ahí. Y me dijo, ¿sabe, pastor? Le pido la oración porque se quedó en un momento dado, hace unos días atrás, sin respiración. Se quedó sin respirar. Yo le dije, wow, eso me pasa a mí en la noche. En la noche como que no quiero respirar, hermano. Y tengo que usar una máquina porque tengo la apnea de sueño. Estoy rozando. No es que lo tenga, pero hay días que a veces lo uso porque como que se detiene el respirar. No sé por qué. Y hay que usar una maquinita que te ayude a respirar. Entonces, y ahora me dice que la llevaron porque justamente está necesitando aquello. ¿Amén? Es una bebé recién nacida. Así que la vamos a tener en oración. ¿Amén? Para que el Señor le ayude. El Señor no está buscando, hermano, enviarle cáncer a alguien. No está buscando a quien enviarle este tipo de cosas. ¿Amén? Esas cosas las buscamos por lo general nosotros mismos de alguna u otra manera. A veces suceden de una manera accidental. Otras veces sucede por algo que nosotros hemos tenido mala dieta durante toda la vida. ¿No es cierto? O una persona, pastor, le pido la oración. Porque sabe que este caballero tiene cáncer a los pulmones y ya casi ni respira. Vamos a orar por él. Claro. ¿Y cómo le dio esto de la noche a la mañana? Bueno, fumaba 40 años, 40 cigarros diarios. Hermano, ¿qué quiere? Sería un milagro que no hubiese tenido nada en los pulmones. No, pero ¿por qué el Señor le mandó esto? No, el Señor no le mandó nada, hermano. Esta persona fumó tantos años, tantos cigarrillos diarios, que evidentemente que causó eso. ¿Amén? Entonces, hay muchas cosas, hermano, que nosotros las causamos por nosotros mismos. ¿Amén? Uy, como que costó eso, ¿eh? Como que siempre, no, si yo lo que tengo es por culpa del de allá. Pastor, lo que a mí me pasa es por culpa de mi mamá, por culpa de mi papá. Oye, ¿por qué tú estás botando los semáforos ahí en la calle? No, porque mi papá nunca me dio amor mi papá. ¿Sabe usted que hay jóvenes haciendo desastres en las calles porque no tuvieron amor en sus padres? Y yo digo, yo le preguntaba a mi esposa, ¿y hasta qué edad ellos pueden echarle la culpa a los papás? Porque después yo tengo que saber que botar los semáforos no es bueno. ¿Me estoy explicando? Cuando tú llegas al Señor y llega el instante de conectarte con el Señor y saber de que Él tocó tu vida, ya la responsabilidad que dieron, te dieron o no tus padres, te hayan criado o no, ¿no es cierto? Te hayan golpeado o no, hayan hecho mal contigo o no. Cuando nos encontramos con el Señor, ya desde hoy soy yo responsable de mi propia vida, soy responsable de mi salvación, soy responsable de mis actos y de lo que yo quiero hacer. Gloria al Señor. Gracias a nuestro Dios. Dios detesta los pecados que comete el hombre, pero el alma, Él ama, ¿no es cierto?, a esos mismos pecadores que vienen a reconciliarse con Él. Él ama a los pecadores que se reconcilian con Él, ¿amén? Dice que ama a los pecadores, sí, pero cuando se arrepiente, porque si se arrepiente, Él, hermanos, no puede despreciar un corazón contrito y humillado. Entonces, para que Él no nos desprecie, primero tiene que haber un corazón contrito y humillado, ¿amén? Para que Él no nos desprecie. ¿Por qué comenzamos con este grandioso texto bíblico, no es cierto?, porque todo comienza a partir de ahí, ¿amén? Vuelve ahora en amistad con Él, porque hay muchos que están alejados de Dios, como que ya no se acuerdan de Dios, como que no es que Dios no cumplió con lo que yo le pedí. Ah, no cumplió, entonces por eso yo no voy a la iglesia, por eso yo que estoy alejado. No, yo estoy enojado con Dios y Él sabe. Yo no puedo, hermano, enojarme con el Señor. Sí, tengo que reconocer que de repente me dan rabia cosas y no entiendo cosas que suceden. ¿Cuánto les pasa eso? Pero no podemos enojarnos con el Señor, ¿amén? Porque la alabanza y la glorificación Él se la merece, pase lo que pase, suceda lo que suceda, no debe ser circunstancial, ¿amén? Debo alabarle y glorificarle en las buenas y en las malas, en situaciones complicadas, en alegría, en gozo, ¿amén? Y así nosotros vamos a poder, hermano, obtener las bendiciones y obtener la paz. Aleluya, que sobrepasa todo entendimiento, tener la ley del Señor en nuestro corazón. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, siempre tenemos que estar conectados a la red. ¿Es así o no es así? Bueno, conectados al Señor. Ayer, ¿a qué se le cortó la luz? A mí nomás. Ah, ¿a usted le cortó? Gracias porque empatizan conmigo. Nadie más se le cortó. Ah, ya, pues también se le cortó la luz. Hermano, y lo primero, las velas. Antes eran las velas, ahora no, pues se prende el celular. Pero si no lo tenía cargado esta cosa, tenía 1%. ¿Conoce usted personas que de repente tienen 1% cada vez que usted les ve el celular? ¿1%? Ah, se me apagó esta cuestión. No lo conectó. Hermanos, a veces tenemos nuestra vida con el Señor al uno. Hay otras personas que tienen 98% y lo enchufan. No, porque quiero estar asegurado, ¿verdad? El 97% y le ponen igual. No sé, hermano. Lo importante es que, como ayer, hermano, pasó de que, ah, y no puede conectar. Queríamos tomarte y pónete el hervidor. No sé, pues, no estamos tan mentalizados, hermano, que necesitamos la energía, ¿no es cierto? Que cuando sucede algo así, no sabemos qué hacer. Hermano, y hoy es importante estar todos los días conectados con nuestro Dios. Hoy en día, más que nunca, se necesita estar conectado con nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos quieren estar conectados con el Señor? Permaneced en mí y yo en vosotros. Amén. Eso es permanecer. Estar constantemente. Amén. No solamente algunos días o part-time. ¿Sabe usted? Porque no aquí, ah. No sé si es de los otros cultos, pero aquí estoy casi seguro que no. Hay cristianos part-time. Cristianos por tiempo. Habían otros por ahí cristianos de verano. Que solamente en el verano venían, después entrarían a la escuela. Hasta luego. Se olvidaban de las cosas de Dios. A lo mejor aquí no hay, pero existe esa gente. Amén. Cristianos part-time, ¿no es cierto? Porque en algún tiempo son, ¿no es cierto? Y eso, hermanos, no debe ser porque nosotros debemos de estar constantemente con nuestro Dios. Permaneced en mí y yo en vosotros. Amén. Queremos estar permanentemente conectados con el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Recuerda la historia, amén, de la caída, ¿no es cierto? Del hombre en Génesis 3, 23, 24. El pecado aleja y vuelve miserable al hombre. Toda la bendición que él derramó sobre el hombre, hermanos. Después, hay una palabra, hermanos, que dice que él se retractó, hermanos, y no haré lo que había dicho. Wow, hermanos, ¿sabe qué? Porque en pocas partes de la palabra del Señor aparece eso. Lo que había dicho, no lo haré. Por producto de nuestro pecado. El pecado nos aleja de las bendiciones de nuestro Dios. El pecado nos desconecta de lo que Dios quiere hacer para con nosotros. Y empezamos a vivir una vida en la cual nosotros creemos que es correcta, pero no necesariamente es así. Cuando vamos a la luz de la palabra del Señor, nos damos cuenta que estamos equivocados. ¿Cuántos de nosotros no hemos dado cuenta que a la luz de la palabra del Señor estamos equivocados? Pero llegamos, ¿no es cierto?, al momento de creer que estamos andando súper bien. Dice Isaías 59, 2. Vuestras iniquidades, vuestras faltas, vuestros pecados han hecho división entre vuestro Dios, entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado, hermanos, hace que nuestro Dios esconda su rostro para no oír. Y, ¿sabe?, yo en esta tarde, yo quiero que Él oiga mi clamor, oiga mi petición. ¿Cuántos de los que están aquí quieren que el Señor oiga su petición? De acá, hermanos, de allá, que el Señor escuche nuestro clamor, nuestra, amén. Pero el pecado aleja, nos aleja de aquello. ¿Qué tenemos que hacer entonces? No pecar, si es sencillo el tema. Sí, pastor, pero es que cuesta bastante. Es que mi esposa no colabora. Es que mi esposa es terrible, usted no lo conoce. Usted lo ve aquí, uff, pero ella en la casa es terrible. Esperemos no tener ese doble estándar, hermanos. Amén, en nuestras casas. Tenemos que ser iguales, ¿o no? ¿Es así o no así? ¿O usted distinto ahí en la casa? ¿Cómo trata a su esposa en la casa? ¿Cómo la trata aquí? Hermana, Dios le bendiga. ¿Por qué no me trate ahí así en la casa? Ayúdanos, Señor. Desde el principio, Dios envió patriarcas, jueces, profetas y finalmente al Mesías para amistarse con el hombre. Para tener contacto con el, para tener amistad con alguien y hablar, ¿no es cierto? Eso es lo que quiere nuestro Dios para con nosotros. ¿Cómo tener amistad con Dios? Isaías 1.18. Venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana. Amén. La grana, hermanos, es como un jugo, hermanos, de una fruta, ¿no es cierto? Que queda como una tinta, hermanos, que es súper fuerte. Dice, si fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. La nieve, ¿se acuerdan? La nieve, ¿ah? ¿Cómo disfrutaron la nieve los venezolanos, hermanos? Se tiraban, hermanos. Uh, la nieve, hermanos. Yo, hermanos, con un calefactor ahí, hermanos, pensando en Maracaibo. Cada vez, hermanos, cuando hace un frío terrible, hermanos, pienso, yo estaría allá en una oportunidad en junio, hermanos. 25 de junio lo pasé, que es mi cumpleaños. Pasó la visión. Pasé mi cumpleaños, hermanos, allá en Maracaibo. Creo que fue el año 2010, hermanos. Y primera vez, primera vez que, transpirando soplo las velas. Los hermanos allá, hermano, Raúl Cueva, hermano, allá en Milagro Sur, en Maracaibo. Soplando las velas, hermano, transpirando. En mi vida había pasado eso. Y cuando llego acá, los hermanos, querían ir a la nieve, al frío, hermano. ¿A qué querían ir a congelarse? No, que usted no sabe lo que significa la nieve. Aleluya. Gloria al Señor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, hermanos, hay un contraste tremendo entre no estar conectado con el Señor y sí estar conectado con Él. La diferencia es abismante. La diferencia es notoria. La diferencia se sabe inmediatamente cuando alguien está conectado y cuando alguien no está conectado. Ayúdanos, Señor, para demostrar, para que mis actos, mi andar, mi proceder, mi vestir, mi hablar, hablen de que está conectado con el Señor. No, esa persona se nota que está conectada con el Señor. No por cómo viste necesariamente, ¿no es cierto?, sino por lo que habla. Amén. Por cómo se expresa. El amor de Dios está en su vida. Amén. Y por ese testimonio, usted puede hacer de que mucha gente venga aquí a esta casa y vaya también allá a la fiesta de grupo. ¿Sabe por qué? Porque yo no entiendo mucho de la Biblia. No sé mucho de aquello le puede decir a alguien. Pero esa persona me invitó y yo he visto el cambio en ella. Yo la conocí como era, vos, pastor. Entonces, si eso sucede ahí en su iglesia, yo también quiero ir. ¿Me estoy explicando? Porque hay personas que me han dicho, ¿sabe, pastor? Mire, la mamá de un hermano, en una oportunidad, hace muchos años atrás, me dijo, ¿sabe, pastor? Yo soy media agnóstica, como que yo no creo mucho en el tema. Pero de que mi hijo cambió cuando entró aquí, mi hijo cambió. Denle un fuerte aplauso al Señor. Para tener amistad con Dios, borra de tu mente la idea de que Dios, amén, sea un Dios de las calamidades, de las catástrofes, ¿no es cierto? Sino que es un Dios de amor. Dice Jeremías 29.11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Los pensamientos de Dios. Mira lo que piensa Dios. Porque yo, o sea, nuestro Dios, sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. Para darnos, para daros el fin que esperáis. Para daros el fin que esperáis. Amén. Pero a veces, hermanos, hay gente que tiene solamente el concepto de un Dios, ¿no es cierto?, que está con una espada. A ver, dime, dime, ¿quién anda pecando?, ¿quién anda haciendo cosas malas? Dime nomás, ora, 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 para yo ir con la espada, ¿no es cierto?, decir, Señor, mira, esa persona que está ahí. No, hermanos. Cuidado con eso, hermanos. Va a llegar un juicio. Pero todavía no llega, hermanos, cuando vamos a tener que presentarnos. Mientras tanto, tenemos oportunidad para que nuestro Dios bendiga nuestra vida, para bautizarnos en el nombre de Jesús, para recibir el don del Espíritu Santo, para llevar, tratar de llevar una vida en santidad, apartados para el Señor, apartados para Él. Aleluya. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal. Aleluya. El paso inicial para recibir el bien de Dios es el perdón. Aleluya. Cuando pedimos perdón, nuestro Dios se hace presente inmediatamente. ¿Cómo es el texto, hermanos, que dice que si nosotros no perdonamos a los hombres sus pecados, ¿qué después dice? Vuestro Padre Celestial no os perdonará. O sea, a ver, ¿cómo funciona? Si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial no os perdonará. No es que yo le pido perdón a Dios nomás. Y a la persona, es que Dios no te va a perdonar si no nos perdonamos entre nosotros mismos primero. ¿Amén? Choca, hay una barrera, ¿amén? Hay una barrera que la ponemos nosotros cuando no perdonamos. Cuando usted no perdona a su hija, no perdona a su hijo, no perdona a su esposa, no perdona a su esposo. Usted aquí va a llorar toda la noche y no va a obtener el perdón porque primero hay que perdonar a los hombres. Aleluya. Ayúdanos, Señor, a perdonar. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Esa paz prometida es consecuencia, aleluya, de estar en paz con Dios. No se puede disfrutar de paz a menos que uno tenga paz con Dios. Si uno está en paz con Dios, va a proyectar esa paz. Cuando uno ha hecho las paces con Dios, su paz repercute dentro de nosotros. La falta de paz interior es un indicio de que no hay paz con Dios. Desde que el hombre cayó, no tiene paz en sí mismo. Pero cuando nos volvemos a Dios y tenemos amistad con Él, y tenemos contacto con Él, y estamos conectados con Él, vuelve la paz a nuestro corazón, vuelve el gozo de la salvación, vuelve esa calidad de vida espiritual que cuando yo hablo con alguien, proyecto aquello. Amén. Gracias al Señor. Se tiene que notar que somos, que estamos llenos de paz. Amén. Job 22.21 Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Hermano, hay textos bíblicos que hay que estar como explicándolos un poco porque son un poquito difíciles de entender, pero hay otros que son tácitos, hermano, son muy específicos. Amén. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Clarito. Amén. Y por ello te vendrá bien. ¿Cuántos quieren el bien? El bien y la misericordia me seguirán. Amén. ¿Qué gano con tener amistad con Dios? ¿O cuáles son los beneficios de hacer las paces con Dios? Quizá usted lo dude, pero hay muchos, pero muchos beneficios al tener comunión con nuestro Dios. Aleluya. ¿Qué podemos tener si tenemos comunión con Dios? Paz en la familia. ¿Cuánto le gusta tener paz en el hogar, en la familia? Porque, hermanos, ¿usted disfruta de esa paz en su casa? Que usted llega, ¿no es cierto?, y está todo ordenadito, está todo limpio, ¿no es cierto?, y hay paz en su casa. Pero qué triste, hermano, es cuando usted llega, ¿no es cierto?, y, ah, ¿y a dónde fue? Ah, te fueron a labrar el cerebro, ya, y música y cosas, hermano. Y uno no puede orar ahí porque hay gente haciendo cosas, porque usted vive en un lugar donde no es suyo, y no hay paz en ese lugar. ¿Me explico? Es por eso que debemos de sacar el mayor provecho cuando venimos aquí a la casa del Señor. Para esa paz, tenerla y llevarla, por último, que dure lo más posible allá en otra casa, porque, pastor, usted no sabe allá las cosas que yo tengo que vivir con mi propia familia. Aleluya, pero cuando está la paz de Dios en nuestro corazón, hermanos, hay paz en la familia. Hay paz también con el prójimo. Cuando usted tiene paz en su corazón, usted también proyecta esa paz hacia su prójimo. ¿Cuántos quieren tener paz hacia su prójimo? ¿Cómo está, mi hermana? Bien, pero ya se me va a pasar. Por un rato nomás. Paz consigo mismo. ¿Amén? ¿Cuánto le gusta tener paz consigo mismo? ¿Amén? ¿Usted conoce a esa gente acelerada? ¿Conoce gente acelerada usted? Ah, no, no hay. Y de repente, hey, tranquilo. ¿Qué va a hacer? No, es que yo le voy a responder. No, 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 no responda nada. Calma. Piensa un poco antes de responder. ¿Le ha pasado a usted que de repente escribe y después lo borra? No, mejor no mando nada a eso. O después lo escucha. ¿Cuántos mandan un lado y después se escuchan? Cuando hay paz, hermanos, todo es más tranquilo. ¿Amén? Sobre todo, paz con Dios. Cuando usted tiene paz con Dios, hermano, todas las cosas. No es que la vida sea así como en cámara lenta, hermano. La vida. Oye, apúrate. No, tranquilo, estoy en paz con Dios. No, hermano. No, no es así. Oye, pero es que, mira, tienes todas las camas hechas tranquilos. Y hay todo el día para hacerlas. No, hay cosas que hay que hacerlas en el momento adecuado. ¿No es cierto? Me refiero a una paz interior. ¿Amén? Que usted proyecte esa paz. Que usted proyecte de que hay algo lindo en usted. Oye, ¿sabes qué? Yo no sé. Tú vas a ir a una religión. No tengo idea. Pero ¿sabes qué? Lo que tú proyectas, yo quiero ir allá. Cuando usted tiene paz en su corazón, usted evangeliza sin decir que está evangelizando. ¿Amén? Los hermanos que están yendo a las micros, ¿no es cierto? Están predicando ahí, en el metro, en la calle, en todos lados, afuera del hospital, afuera. Los hermanos Yair con todo el grupo que están. Gloria al Señor, hermano. Porque están haciendo un trabajo hermosísimo para la gloria del Señor. Pero ¿sabe usted que usted puede evangelizar con la paz que tiene en su corazón? Oye, pero a ti no te mueve nada. Capaz que a fin de mes nos echen. ¿Tú crees que él que está ahí sentado en mi jefe no es mi jefe? Yo tengo un jefe más grande. Ah, entonces la persona, ¿y cómo es eso? Y usted le empieza a explicar. Pero si usted también se desespera. No, pero es que mira lo que está pasando ahora. No sé si van a reprobar el apruebo o van a aprobar el rechazo. Algo va a pasar. El domingo. Sí, y después se viene esto. Y creo que están diciendo, ¿viste lo que dijo ahí? Y, 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 tranquilo, hermano. Usted está conectado con el Señor. Usted tenga paz. Yo tengo que tener paz. Usted tiene que tener paz. Sí, pero es que las cosas están terribles. Sí, si usted consume todo el día noticias, hermano. Malas noticias todo el día. Estoy seguro de lo que va a tener en su corazón y lo que va a hablar. Oye, ¿supiste, leíste? Bueno, ahora usted me, me dijeron una noticia que yo no, yo no me la sabía. ¿Por qué? Porque están al tanto de la noticia. No descuidamos sus maquinaciones, dice la palabra del Señor. No descuidar lo que el enemigo está haciendo. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y en lo que yo más tengo que estar pendiente, en las cosas del Señor. Ayer se cortó la luz. ¿No es cierto? Y dije, santo Dios. Y pensando, si se corta la luz en un culto, se corta la luz. Hermanos, Fidel, ¿qué es lo que le dije? ¿Cómo se? Que cotizáramos. Generador, hay que comprar un generador. Mano Miguel nos va a tener que ayudar. Hay que tener un generador acá. Si se corta la luz, pum, y después, pum. Seguimos. Seguimos, hermano. ¿Es así o es así? No, porque este mundo está cortando a la luz y vamos a reprender. No, no, compre un generador. Es a petróleo, ¿no? Son a petróleo. A gasolina. Comprar la gasolina, ¿no? Y se enchufa y todo. Y los músicos cantando y todo. Ni un problema. Oye, pero todos no tienen luz. Y esa iglesia está con luz. Amén. Ahora no tengo idea cuánto vale el generador. Bueno, santo Dios. Ayúdanos, Señor. La idea, hermano, es siempre tener un corazón dispuesto para la alabanza y la adoración al Señor. Viene algo malo para nuestra vida, pero tiene que haber una por la orilla para irnos, para ver qué provecho podemos sacar de aquello. Es un ejercicio de vida que yo hago, hermano. Todo lo malo que viene. Oye, no vamos a poder hacer cultos. Bueno, de alguna manera nos vamos a ingeniar. ¿Qué tienes en tu mano? Vamos a hacerlo por Facebook. Vamos a hacerlo acá. No tenemos esto, lo vamos a hacer. No tenemos una piscina para bautizar, pero achiquemos la que está, porque era muy grande la que está, y bautizamos igual, hermano. No tenemos esto, pero lo vamos a hacer. Siempre, hermano. No vamos a poner excusas. Aleluya. Si no, lo que tenemos que hacer es darle la gloria, la alabanza a nosotros. Dile un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria o te recordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante y muchos suplicarán tu favor. Job 11, 13 al 19. Miremos otras citas de promesas. Proverbios 1, 33. Más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Amén? ¿A cuántos quieren vivir tranquilo? ¿Habitar confiadamente sin temor del mal? Creo que yo ya les conté, hermanos, en una oportunidad. La mayoría a lo mejor lo sabe, pero hay algún grupo que a lo mejor no. En una oportunidad, hermanos, fuimos y con mi hija, hermano, estaba más pequeñita. Estaba como la bebé que vino acá, parece un poquito más grande. Y fuimos, mi hija después le denominó el McDonald del terror. A un McDonald, hermano. No, y así la comuna, o la digo, para que después digan, no, no vamos a ir porque ahí pasan cosas. No hay pu, la dije. Bueno, era el mall de ahí. Y resulta que ya nos sentamos los tres, ¿no es cierto? Mi esposa ahí mirando hacia la calle y yo aquí y mi hija estaba sentada. Comiendo, ¿no es cierto? El doble cuarto libra que siempre se pide, ¿no es cierto? O algunos piden otro. Y de repente, hermano, mi esposa ve algo para afuera y agarra a mi hija, hermano, y la abraza y empieza a aclamar. Yo la miré a ella y yo comiendo. Y entran, hermanos, varios con pistola, hermanos, a saltar a cada una de las mesas y a las cajeras que estaban ahí. Santo Dios, hermano, yo, uy, ay, ay, mirando ahí. Tenía la documentera porque uno usa más documento que billetes, ¿cierto? Billetera, documentera, ¿verdad? A lo mejor usted tiene billetera, pero por lo general documentera ahí. Y el celular, ¿no es cierto? Ahí. Y del nerviosismo. Yo seguía comiendo. Delante del Señor, hermano. Delante del Señor, hermano. Pasando, ¿no es cierto? Y recogiendo todo. Llegan a donde nosotros y no nos sacan nada. Y salen, ¿no es cierto? Corriendo y se van para allá. Y uno queda, pero... Usted me ve que yo tengo piel blanca, ¿no es cierto? No, esto es oscuro a cómo estaba yo ahí, hermano. Y mi esposa, ahí, hermanos, clamando. Y viene de ahí a los cinco minutos, llegaron los carabineros, ¿no es cierto?, preguntando, ¿ustedes qué le sacaron? No, nosotros nada. Nosotros no sacaron nada, hermano. Para la gloria del Señor, hermanos. Agradecidos estamos con el Señor. El Señor tuvo misericordia. Amén. Mi esposa, hermano, yo creo que clamó el doble o triple. Yo casi no... Yo tampoco podía clamar porque estaba con la boca llena. Sabes que el nerviosismo me produjo eso, hermano. Seguir comiendo y comiendo, hermano. Pero gracias al Señor que estábamos ahí protegidos. Amén. Y si algo llega a suceder, hermano, todo está bajo control del Señor. Ojo, porque no quiere decir de que nunca lo van a asaltar, nunca le van a robar algo. Estamos expuestos todos, sobre todo hoy en día. Amén. Pero cuando tenemos la paz del Señor, la cobertura y la protección de Él, todo lo que nos pasa o nos va a pasar está dentro de lo permitido por Dios porque estamos conectados con Él. Amén. Porque hay personas, hay pastores que lo han asaltado, han ido a parar al hospital porque, no, a lo mejor no estaban conectados con el Señor, a lo mejor estaban en pecado esos pastores. No, hermano, no, no, no. Dios permite y sabe por qué pasan ciertas cosas en nuestra vida. Amén. Ayúdanos, Señor. Lo que sí queremos es salir protegidos, bendecidos, hermano. Que pasemos desapercibidos cuando tengamos que pasar por el valle de sombra y de muerte, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Que Él nos ayude. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Para ir terminando, hermanos, ya. Toma ahora su ley y pon sus palabras en tu corazón. Eso dice el texto que estábamos leyendo. El hombre siempre pospone este encuentro. Hermano, pasa adelante. Siempre se dice, hermano, pasa adelante. Venga a buscar al Señor. Y la persona no quiere. No, no, no. Hermano, ¿usted quiere pasar adelante? No, no, no. Más adelante. No. Pasa adelante. No, le digo más adelante. En otra ocasión. ¿Por qué? ¿Qué malo puede pasar aquí? Hermano, de repente, el ser humano toma decisiones a la rápida de hacer desastre en su vida. De ingerir, de tomar algo, pero sin pensar nada. Para lo malo, ¿no es cierto? Dice la palabra del Señor que los pies presurosos para correr al mal. Sin problema. Pero para venir aquí al altar de Dios, así como que estamos medio estrancados. Aquí solamente, no es un lugar místico. Amén. Aquí no es, usted llega acá y hay personas que sí, hermano. Pero el Señor le puede dar desde que usted sepa, se levanta de ahí, hermano. Ya el Señor pone algo en su vida. Se hace esto de abrir el altar, porque cuando estamos todos juntos invocando el nombre del Señor, hermano, sucede algo distinto a cuando nos quedamos sentados ahí. Es así o no es así. Pero la gente siempre pospone ese encuentro. ¿Cuántos hoy en día están en una prisión porque pospusieron el arrepentimiento cuando Dios los llamó? ¿Cuántos en este momento estarán en el infierno? Porque pospusieron su reconciliación. No alcanzaron a reconciliarse. Y podrían decir, perdí una oportunidad. Perdí una oportunidad. Hoy es el día de salvación. Si supiéramos el día de nuestra partida, aleluya, tendríamos razón a lo mejor para decir, esperaré. Si supiéramos que íbamos a morir a los 90 años, a los 100, a los 120, a los 55, a los 60, no sé. Tendríamos a lo mejor algo, ¿no es cierto?, para poder hacer las cosas que queremos hacer. Pero no sabemos cuándo el Señor va a venir por nosotros. O todos juntos o de alguna manera personal. Estamos viviendo vidas difíciles porque no hay la disposición de escuchar sus mandamientos. Más bien, hay otros intereses que nos dejan lugar a la palabra del Señor. Aleluya. Yo quiero en esta tarde otra vez reconciliarme con el Señor y estar conectado con Él. Porque no he estado conectado con Él. Puede ser usted mi hermana, mi hermano. Si te volvieras al omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. O sea, el fracaso, la desdicha y la derrota. Pastor, que yo no tengo nada de eso, no siento nada de eso. Pero yo le invito a que usted haga, si usted quiere, lo que yo hacía. Cuando el pastor estaba predicando y hablaba de angustia, vengan aquí, ¿no es cierto?, los que están angustiados, los que están acongojados, los que están atribulados, los que tengan deuda, los que tengan complicación. Y me acuerdo en ese entonces que yo no tenía nada de eso. Yo decía, gracias Señor, pero ¿saben?, voy a pasar para guardar en mi despensa oraciones, para guardar en mi despensa. Qué lindo cuando en la despensa hay. Porque de repente, oye, se acabó el azúcar. No, no te preocupes, esposa mía. Ve a la despensa. Abre la despensa y como todas las despensas, se caen las cosas de tanto que hay. Y justo hay azúcar, incluso azúcar light, ¿no?, para mantener. Cuando usted va a una despensa y hay, qué lindo, hermano. No, 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 si acá hay. Acá hay, mira, abre ese cajón, ahí está. Ayer encontré en mi casa unos alfajores argentinos que había traído mi esposa, lo había guardado. Parece que lo había afondiado, lo había guardado, hermano. Lo había escondido. Y qué lindo cuando uno encuentra algo en una despensa. Sabe, a lo mejor usted no está angustiado, no está congojado, no está tribulado, no tiene ningún problema, está sano, tiene todo. Pero, aún así, hermanos, este altar se abre para nosotros poder venir a adorar a nuestro Dios. Porque Él merece adoración y alabanza. Y cuando nosotros le adoramos, hermanos, Él no es deudor de nadie y nos da bendición extra y ataque sobrebunte. Y yo en esta tarde, hermanos, necesito de esa bendición. Estamos orando y ayunando para el evento del 23 y 24 de septiembre. Para que sucedan cosas sobrenaturales que ya están empezando a sonar. Si te volvieras al Omnipotente, yo quiero volverme al Omnipotente. Para que, para qué sufrir cuando Dios está esperando para consolarnos. Hay alguien aquí que necesita, o incluso, hay alguien de su familia que necesita conocer de este Dios. Y eso es motivo de buscar el rostro del Señor. Él dijo, el que viniere, yo no le echaré fuera. Usted es quien le da el paso a Dios. No es el pastor, no es la iglesia, no es el amigo, no es su padre, no es su esposa, no es su esposo. Es usted mismo. Que usted viene y abre su corazón al Señor. Y Él entra a nuestra vida. El hijo pródigo fue quien reconoció su error. Hermanos, hay que reconocer el error. Se levantó y comenzó a caminar a la casa del padre. Dios le habló a su corazón y luego comenzó a pensar. Escuche. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Luego se levantó y fue a la casa de su padre pidiendo perdón. Y sabe, y lleno de vergüenza. ¿Sabe usted lo que le dijeron los demás? ¿Sabe usted cómo lo miraron los demás? Porque el hermano, el hermano de él ya estaba enojado. Ah, ahora vení, ahora se te acabó la plata. Porque a veces se piensa que la gente lo va a mirar mal, que la gente le va a decir algo. Y posiblemente la gente va a decir algo. Porque la gente es así, hermanos. Pero nosotros no estamos aquí por el que dirán de la gente. Nosotros estamos por lo que Él va a decir a nosotros. Si yo tengo que quedar molesto con un compañero de trabajo. Quedar molesto incluso con mi familia. Prefiero eso, hermanos. Que no quedar molesto con mi Padre Celestial. Aleluya. Él quiere dar una bendición a alguien aquí en esta tarde. Antes de salir de este lugar. Ponte a cuentas con Dios. Ábrele tu corazón. Pídele perdón. Habla con Él como un amigo. Entrégale el control de tu vida. Y humillémonos delante de su presencia. Hermanos, hay diferentes maneras de orar. Usted puede adorar al Señor. Empezar a glorificar al Señor como usted quiera. Pero hay momentos donde usted le puede hablar a Él. Hablar así como yo le estoy hablando. Señor, no entiendo, no sé, necesito reconciliarme. Señor, ayúdame. Así tal cual como yo lo estoy diciendo. Tres, cuatro, cinco palabras sinceras. Y el Señor inmediatamente va a querer escuchar su voz. Es que yo veo que los demás como que oran en lenguas y hablan palabras tan elocuentes. Sí, está bien. Pero usted necesita y yo necesito reconciliarme con Él. Y cuando hay una reconciliación, yo tengo que empezar diciendo, Señor, escúchame. Hay algo que yo te necesito decir. Hay algo antes de salir de este lugar que yo necesito hacer. Y es reconciliarme contigo. Ya están pasando, hermanas y hermanos. Si alguien más quiere pasar, yo si pudiera obligarla o pudiera obligarlo, lo haría. Pero no debo hacerlo. Esto es voluntario. Esto es de cada uno de nosotros. Dios, aleluya. Eso es. Póngase de pie. Amén. Lo que les pido, no colocarse los pasillos para que puedan pasar los hermanos. Eso es muy bien. Eso es. Todavía hay espacio acá, mis hermanas, mis hermanos. Todavía hay espacio aquí, hermanos. Eso es. Antes de cantar, hermanos, vamos a hacer una oración. Cuando lleguen todos acá, todos los que tengan que pasar. Eso es. Todavía quedan ahí. No se pongan ahí los pasillos para que puedan pasarlos, hermanos. Eso es. Gracias, Señor. Eso es. Vamos a preparar, hermanos, el ambiente aquí antes de irnos. Son unos minutos más, hermanos. Pero es tan sencillo. Una oración sencilla. Una oración, hermanos. Eso es. Todavía hay espacio. Todavía hay espacio aquí si usted quiere pasar. Gloria al Señor. Eso es. Gracias al Señor. Gracias. Gracias al Señor. Sí, Señor Jesús. Aquí está tu presencia, Señor. Aquí está tu poder. Aquí está la respuesta. Aquí está lo que yo necesito. Aleluya. Mientras se preparan para cantar una alabanza. Vamos a decirle al Señor. Padre celestial, mira, Señor. Cada uno de los que estamos aquí, Señor. Necesitamos esa reconciliación contigo, Padre bueno. Necesitamos, Señor Jesús, que tú seas tocando mi vida y la vida de los que están aquí en esta tarde, Señor. Toca, Señor, los corazones, Padre santo. Mira, Señor Jesucristo. Cada necesidad que hay. Aleluya. En este cuerpo que es tu iglesia, Señor.